sean bienvenidos nuevamente al canal de youtube de abe wheels princesas yo soy jose miguel candelón su buen amigo y vecino el dios de los autos y como siempre estamos en la meca de los aros de los rines y los neumáticos así es aros brian abe wheels avenida canadá 346 en una locación extremadamente fácil de hallar con esa obra de arte esa belleza justo enfrente pero qué espectacular y aquí estamos con el buen brazo señores como siempre nuestro experto acompañándonos bragan cómo estás bien bienvenidos nuevamente para hablar de un tema extremadamente práctico e importante para los consumidores de tus productos y para todo aquel que tenga un carro no ya es que tenemos aquí una recatafila de neumáticos para allá y yo te hice la pregunta por teléfono que hace a este menos cómodo que este o a este más cómodo que este o a este igual de cómodo que este es una cosa que es un misterio absoluto y a veces la gente puede cometer errores no es así correcto o sea la pregunta correcta cuál es tu realidad que determinante es el confort de un neumático exactamente que lo determina porque hay muchos decimos más delgado menos cómodo no es lo que asumimos pero necesariamente es así en realidad mira para mí las dos mejores llantas es bristón y michelin porque para mí pero las dos llantas son totalmente diferentes y aquí lo voy a demostrar que los llantas pueden ser de caucho pueden ser este llevan su alambre su malla de alambre pero son totalmente diferentes por una una es una industria japonesa este es la bristón se siente un poquito la dureza y este de aquí es una una llanta europea se siente la bomba se siente la gelatina rebota muchísimo más de hecho el tacto es como que este es mucho más duro el material que en esta si buscamos el mejor confort de un neumático desde ya te digo que no lo tiene mejor confort que la michelin la llanta michelin es la única goma que te va a presentar el mejor confort posible y eso eso por qué no me lo podría decir yo porque que llevará esta llanta que es la única llanta que puedo hacer esto puedo jugar con ella, puedo abrir esta llanta y eso no se puede hacer con otra, ninguna ninguna llanta, ninguna llanta, ni siquiera de competidora directa, no ninguna, no te vayas aquí llevan una malla de acero, una malla de acero que es lo que hace compacto para que no se escape el aire y estas llantas son sin cámaras y esta llanta mira, estas llantas son las que lo puedo presionar incluso en otras medidas todavía hasta la puedo durar pero eso no quiere decir que sea una llanta delicada ahí viene buena la pregunta, muchos de los clientes dicen no pero entonces esa llanta debe ser muy delicadita si una piedrita que hay acá en Perú la va a reventar, no, lo que vuelve dura la llanta es la presión del aire mientras tú lo lleves con presión de aire acorde al precio de tu carro, esta medida normalmente es 32 y 35 mientras tú lo lleves acorde a la presión de aire, esta llanta se mantiene rígida con la presión de aire se mantiene rígida, pero cuando te pasas un hueco, como el caucho es blanco, totalmente blando, esto va a absorber el impacto entiendo, tiene la capacidad de deformarse justamente con el fin de absorber el impacto la fusión de la marca Michelin es esa, darte el mejor confort posible sin importar la marca de carro que tengas simplemente que utilices la marca Michelin espectacular, ¿verdad? así que con lo que nos dice Brian, entonces nos queda bastante claro que esta podría ser un neumático de perfil bajo, princesas pero no por eso necesariamente va a ser tan incómoda como las otras llantas de perfil bajo pero ahora, la segunda parte de mi pregunta, tan incómoda como las demás de perfil bajo tú me estabas contando que no necesariamente un carro con llantas de perfil bajo va a ser incómoda mira, acá te estoy respondiendo simplemente en el mejor confort que tengan los neumáticos nada más eso, o sea, si comparamos, esta llanta 225 x 45 y 18 con esta 225 x 45 y 18, esta es Michelin, ya esta es Bristol, esta es Continental, ya este es Yokohama, este es Pirelli estamos preparando las plásticas, todas las mismas medidas y esta es en High Play, así, ya por último, ya High Play el mejor confort entre las seis marcas va a tener acá siendo la misma medida, estamos hablando confort de neumático no estamos hablando de perfil todavía el perfil es otra cosa, confort de neumático manteniendo la misma medida la Michelin le va a brindar el mejor confort ahora, si me pregunta Brian, es cierto el perfil neumático te brinda el mejor confort esa es otra cosa, eso ya, eso no tiene nada que ver con la marca de la llanta por lo menos hay mucha gente, muchos de mis clientes que tienen un Toyota Yaris, ya, un Kia Rio no estoy faltando el respeto a la marca de carro, no estoy faltando el respeto a carro porque con mucho esfuerzo se la han comprado pero el pensar, no, y la ideología dicen, no, yo quiero que mi carro se vea 100% deportivo ya, porque yo, y quiero ponerlo ahora 17 incluso esos otros quieren poner hasta 18 pero mayormente 17 porque yo he visto un BMW, yo he visto un Audi que tiene así, y el tamaño celular es igual que mi carro y lo he visto poniendo 17 y normal, lo trabajan parejito trabajan bien no, pero ahí viene el problema que si lo ponemos a un Yaris, un Aro 17 tendría que ser, la medida correcta tendría que ser una 205-45-17 a un Kia Rio, la medida correcta tendría que ser un 205-45-17 ok ese perfil 205, quiero que sepan algo 205 significa 20 centímetros y medio 205 el 45 significa el 45% de 20 centímetros y medio ok si sacamos la pátula ahora sería 9 centímetros 9 centímetros de perfil, mi hermano 9 centímetros de perfil poquito ahora, quiero que sepan algo que nadie sabe esos 9 centímetros con el peso del carro queda menos porque el peso del carro lo deja ahí lo dejaría en 7 esos 7 centímetros es lo que absorbe el empaco si tienes solamente 7 centímetros un huequito pequeño lo vas a sentir un huecazo ¿y qué hace la diferencia para que el BMW sea tan confortable entonces? ¿por qué el BMW teniendo esa 205 o un Audi y voy a tener esa 205 y cuando te pasa el hueco no se siente nada o no se siente esa 205 ese hueco? porque tiene la suspensión no es la misma suspensión de un Toyota Aro y de un Kia Rio que la suspensión de un BMW, de un Audi, de un Volkswagen oh dios mío, acabas de romper el corazón de la mitad del Perú no se trata de romper el corazón se trata de que cuando yo voy a vender tengo que asesorar yo tengo que explicarle de inicio a fin qué cambio va a recibir definitivamente lo estético se va a ganar la seguridad en alta velocidad se va a ganar en verdad se puede imponer pero el sur para ese problema es nuestra ciudad si viviríamos en otro país un país, otro país o no, vivir acá en Perú pero si nuestras carreteras fueran hermosas como la de otro país claro, porque son como que un poquito incómodos aquí nomás, que está enfrente del local nos encontramos con hueco por aquí, hueco por allá hay un flamendo huelcán que recién se ha formado hueco por acá o sea, está ahí en un tramo chiquitito ya nos vimos cinco huecos no, y sabe cuál es lo que dice a José Miguel? y eso que es lo que a mí me incomoda porque a mí también ha pasado aquí no lo ha pasado que estamos en plena avenida una avenida como la avenida Canaria Hermosa como esta avenida se ve pavimentada de hermosa pareciera un pavimento nuevo pero de pronto es un buen caso José Miguel y eso es lo que destruye nuestras llantas destruye nuestro agro pero hay muchas personas que piensan que solamente se rompe el agro y la llanta no estás acabando con la vida útil del compacto de tu autocamioneta el compacto de tu autocamioneta recuerda que es tu soporte de caja tu soporte de motor y tu misma suspensión lo estás quitando tiempo de vida útil exactamente solamente, solamente por cometer o tener esa idea de ponerle llantas perfil pequeñito y agros tremendos o sea, no estoy diciendo que es una mala opción sino que hay que saber lo que va a pasar exactamente Brian te doy toda la razón ya habrán visto en algún video de mi canal de YouTube que he hablado exactamente de este tema no se trata de poner el ring más grande porque para ti es más bonito tienes que tomar en cuenta que es cool para ti es bonito y si quieres ponerlo ponlo pero es importante que sepas de la mano de los expertos las consecuencias que eso puede acarrear vale la pena económicamente porque el auto se vea más bonito destruir tu suspensión y destruir el compacto destruir los ejes, etc dependerá de ti de repente tú te lo puedes permitir y sinceramente no te importa pero si sí te importa es importante que lo sepas y por eso hay gente como Brian que se dedica no solamente a venderte porque claro para ti es mejor vender un ring más grande eso es lo que mis clientes de casa le dicen dice Brian pero tú si eres torpe pero si vení policía ¿por qué me estás ahorrado a venderme a los 15? es porque si mañana más tarde si te rompo un aro si te rompo una llanta tú no vas a decir oh me equivoqué tú decís ese hombre no es asesor ese hombre no es lo que se vende entonces lo mío es asesorar primero y tú aún sabiendo las consecuencias lo que puede pasar lo bueno o lo malo no fue no yo quiero 17 bueno ya entonces tú mañana me decime Brian en verdad creo que me equivoqué más allá de tu conocimiento me equivoqué bajamos a 15 o bajamos a 16 entonces se trata aquí llegar a Aros Brian excelente y en el caso de Aros Brian entonces si yo traigo mi Toyota Yaris y quiero darle un look un poquito más deportivo pero sin perder el confort del coche sin sacrificar la suspensión ¿qué me recomendarías tú Brian? mira el Toyota Yaris viene en la versión hoy por hoy viene con Aros 15 hoy por hoy ya tiene un cajón el Yaris 2023 por la generación tiene un cajón mucho más grande donde podemos ponerle un perfil más grande entonces podemos ponerle un Aros 16 tranquilamente pero si es la generación antigua le recomiendo solamente el Aros 15 eso también le tengo que ver acá depende de la generación del Yaris que tienes porque por generación es donde el cajón donde va la yata es más grande por generación el caballo de fuerza es mucho más el torque es mucho más eso lo equipa aquí todo exactamente tienes toda la razón también con eso muchachos ya lo saben o sea si tienes una generación más nueva por supuesto tienes un motor más moderno con más torque más caballo de fuerza más torque mueve con mayor facilidad el ring si lo mueve con mayor facilidad entonces quiere decir que el motor no se está esforzando donde no hay esfuerzo no hay consumo si es todo lo contrario el consumo de tu carro se va a ir al cielo y se va a hacer más lento el efecto va a ser completamente lo contrario a lo que tú estabas buscando como para definir José Miguel yo siempre a mis clientes les explico para asesorarlo digo cuántos kilómetros caminas diario el tipo de territorio donde caminas constantemente y sobre eso me voy a ir a diario para poderte recomendar el ring y el tipo neumático correcto porque una cosa también es el ring y una cosa también es el tipo neumático porque los neumáticos tienen características funcionales no solamente hay que ver en el tamaño del ring los tipos neumáticos normales por lo menos son las tocadas que son 80 pistas y 20 trochas pero si mi cliente me dice hermano yo te voy a hacer honesto yo constantemente que estoy en la trocha le pongo un HD plus que son 60 pistas y 40 trochas eso también es lo asesor aquí el tipo neumático que su auto y él lo necesita espectacular damas y caballeros entonces ya lo saben no esperes más ni tienes que estar buscando por todo Lima recuerda que solamente en Aros Brian A.B. Wills vas a tener algo intangible algo incomparable algo casi celestial que cae a tus manos y que nunca antes lo has visto en el mercado una persona que no solo está aquí para venderte sino está aquí para enseñarte y por eso para mí es tan importante tener la publicidad de Aros Brian siempre porque es una persona honesta y eso no tiene precio princesas así que bueno ya lo saben aquí en A.B. Wills en Avenida Canadá ¿qué número Brian? perdona ya si quieres venir a visitar me quieres recibir la asesoría Avenida Canadá 346 de la vía expresa la tercera cuadra para tu mano derecha pero si no estás en Lima y de repente quieres hacer una asesoría quieres conocer algo de Aros y Lantas suscríbete a mi canal o mira mis videos y ahí vas a ver todo lo que tienes que saber en Aros y Lantas pero también si quieres un catálogo quieres comprar Aros y Lantas Aros 15 Aros y Lantas me dicen la medida te mando el catálogo del Aros eliges el que más te gusta y en menos de 48 horas esté en la puerta de tu casa y el envío para todo el Perú es totalmente gratis y si estás buscando llantas solamente me dicen la medida te mando el stock con todos sus precios igualmente el envío es totalmente gratis José Miguel espectacular la verdad Brian no solamente es un excelente asesor de ventas sino también es un de vente comercial así que no dejes pasar esta gran oportunidad yo soy José Miguel Calderón nuestro buen amigo Brian como siempre acompañándonos y no te pierdas el próximo episodio de AB Wheels donde vamos a seguir hablando de neumáticos pero ahora vamos a hablar de una parte un poquito más deportivesca un poquito más interesante para los amantes de la velocidad así que no te lo pierdas ahí nos vemos chao